¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Staxel y bueno, antes que nada, primero vamos a dormir. Estuve jugando un poquito fuera de cámara, vendí algunas cosas, compré algunas otras para seguir con la construcción de la casa azul y ya llegó mi pedido, vale. Pedí varias cosas, pedí estas tejas pero las pedí porque necesitaba las escaleras y como tal escaleras no hay, así que vamos a la casa. Por cierto, todavía tengo unas ventanas aquí y estoy construyendo ya lo que va a ser la subida al segundo piso, aunque todavía no sé cuántos bloques voy a utilizar. O sea, no sé si hacerlo ya aquí o una más. O sea, ya por aquí creo que está bien para que ya sea el segundo piso. Entonces lo vamos a poner esto aquí, aquí y esto por acá. Perfecto, aquí ya va a ser el segundo piso y aquí va a ser el tercero. Vale, me parece perfectísimo. Ahora, de este lado tengo que poner más ventanas porque siente que está un poco, no sé, un poco como sin chiste, sin lucecita. Voy a colocar esta ventana aquí, voy a colocar otra ventanita por acá. Creo que esta va a ser la casa más grande que va a haber en la aldea, si se puede llamar aldea. Es que en realidad no sé cómo llamarle. No sé si aldea esté bien dicho. O en el pueblo. El pueblo, sí, en el pueblo. Creo que es mejor pueblo. Vale, aquí y con 50 no me va a alcanzar. A ver, ¿y si pongo esta? ¿Me quita mucho espacio? ¿O no? Esperen, dejen, coloco un poco de esto para ver qué tanto espacio me va a quitar. Porque... Ay, pues es que sí está un poco bajo el techo, ¿no? Porque aquí voy a colocar ya estos. Y aquí hay... Uno, dos, tres, cuatro y el piso. Y aquí hay... Uno, dos, tres, cuatro y el piso. Y aquí hay... Uno, dos, tres. No sé por qué esto no está pegado a eso. No lo sé. Pero a ver si lo puedo pegar. ¿Por qué no me deja colocarlo ahí? Pero en ese sí. A lo mejor es que el techo lo tengo que hacer diferente al piso. A ver, vamos a ver en esta casa. Su piso es de madera. Y el piso de aquí arriba... Que por cierto, aquí tiene... Uno, dos, tres, cuatro y el techo. Y arriba tiene... Uno, dos, tres y el techo. Ok, el techo lo vamos a hacer de tres. Tengo que subir esto. Y el piso, ok. O sea, a mí me parece que es igual. Tengo que subir lo de la casa... Uno más. Bueno, el piso... Ay, ¿cómo salgo de aquí? Auxilio, por acá. Perfecto. Entonces, esto lo tengo que subir uno más. Espérenme, que tengo que quitar todo esto. Y esto va a ser del techo, vale. Entonces, esto tiene que ir creo que aquí. Creo que aquí. Eh, así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el piso. Uno, dos, tres, cuatro. No. Aquí es. Uno, dos, tres, cuatro. El techo. O sea, tendría que ir todavía aquí. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí ya sería uno, dos, tres. No era así como lo tenía, ¿verdad? Díganme, por favor, que no era así como lo tenía. Necesito ver qué voy a utilizar de piso. Ah, pues este mismo. Lo voy a pedir de una vez. Espero que me alcance para... Para hacer un poquito más de techo. No sé, no me gustan los días lluviosos. No, ni en juegos me gusta. O sea, porque aparte me estresa el sonido en los juegos. No sé por qué, Vera, me estresaba bastante. A ver, aquí. Eh, el piso va a ser... ¿Dónde está? Es este, ¿no? Sí, creo que sí. Me cuesta diez aquí. Así que voy a pedir unos... Veinte, que son doscientos. A ver si puedo pedir unos cincuenta. Cincuenta, perfecto. Y del ladrillo... ¿Dónde está? Aquí está. De esto voy a pedir... Uy, este está en... No, voy a tener que pedir veinticinco de este. Porque si no me voy a quedar sin dinero. Y ya, a ver si se hace de noche y podemos... Ir haciendo esto. Mientras, yo creo que voy a ponerle el techo, pues, hasta arriba. Y terminar de colocar estas. Ya después veremos en dónde pondremos las otras ventanas. Porque aquí de este lado también voy a poner ventanas. De hecho, debería ponerlas de una vez. Si este está en este... Aquí. Aquí y acá. Y ahora, esta ventana iría... Aquí. Perfecto. Ahora, esto lo puedo cerrar bien así. Y ahora, este está en este... Aquí, en este. Aquí y acá. Y puedo poner la ventana. Perfecto. Ahora voy a colocar... ¡Ay! Esto, ahorita quito ese. Y esto. Uno más. Y esto lo puedo ir rellenando hasta donde va a ir... El otro techo. Porque aquí ya no... ¡Ah! Porque siempre me pasa eso. Listo. Aquí por lo menos... Ya estamos cerrando más o menos la primera planta. Entonces... Voy a poner... Esto va por aquí. Por aquí. Todo esto lo tengo que... Cerrar. Que de hecho, todavía no sé bien cómo va a estar la distribución. Creo que aquí va a ser la cocina. Aquí de este lado. Con una barrita. Entonces puedo poner... No voy a poner ventana. Sino aquí. Bueno, no sé. Tal vez, luego terminando, veamos dónde poner la ventana. Y voy a ir colocando estos cositos. Creo que desde abajo también alcanza, ¿verdad? Sí. Porque estos de todas formas van a estar en todo el techo. Salvo que quiera poner unas... Luces. Pero eso ya adornando todas las habitaciones. Lo veremos. Así que mientras lo voy a ir poniendo así. Aquí. Aquí. Y aquí. Perfecto. Voy, 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 voy. Ya nada más estoy esperando a que se haga de noche. Para poder... Seguir construyendo lo que va a ser la pared. Y poner lo que va a ser el piso. El piso de arriba. Porque me hace falta colocar también varios muebles. Pero bastantes. O sea... Tengo la mesa y la lámpara. Tengo la cama. Me falta una puerta. Yo supongo que va a ir en la parte de atrás de... Oh, puedo poner la otra puerta ahí. ¿La tengo comprada? Sí. Vale. Entonces de aquí. Taca, taca, taca. De aquí. Estos dos. Perfecto, perfecto. Y aquí voy a quitar este, este, este y este. Y voy a colocar la señora puerta. Perfecto. Ahora, como tengo dos de estos, voy a colocar este y este. Ya nada más me faltaría uno ahí. ¿Qué más me falta? Me falta... La cama la tengo. En el inventario me falta el armario. Silla, frigorífico, encimera, sofá. Vale, vamos por el armario y el sofá. No creo que me alcance ahorita. Pero quiero ir viendo cuánto tengo que juntar. Porque voy a tener que juntar bastante. Bastante. Oh, mis cosechas... No, acabo de cosechar hace poquito. Así que no creo que estén... Uh, sí hay unas que ya están. Ok, tengo que venir primero por... Vale, esto y esto de acá. Perfecto. Ahora. Clara, ve ya, ven Betsy. Ah, no, te lo matí la. Ay, no puedo... ¿Qué estás haciendo? Perfecto. Una. Acá está la otra. Ven, 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 ven. Hola, ven, ven. Cosita, 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 cosita. Perfecto. La leche la voy a vender. Y aquí tengo para vender estos. Perfecto. A ver si hay algún mueble que me guste. Por aquí, por acá y por acá. Perfecto. Tengo que cosechar. Uh, tengo que comprar también papas. Que esto me lo compran bastante, bastante bien. Esto no. Y esto también ya lo puedo cosechar. Perfecto. Bueno, pues sí que voy a tener dinerito. Esto y... Estas también, estas papas. Tengo tres líneas de cosecha de papa. Y esto todavía no está. Ok. Necesito comprar entonces 18, me parece. 18 no. 21 papas. Porque en cada línea hay nueve. Entonces voy a vender rápido esto y a buscar el sofá. Por cierto. No, primero a vender, primero a vender. Sí, 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 sí. Porque estaba pensando que el sofá podría buscarlo aquí. Pero ahorita. Primero tengo que buscar... Primero tengo que vender esto. Porque si no, aunque esté ahí... Miren, tres mil. Tres mil. Doscientos. Y me falta... La cebolla esta. 500. Perfecto. Desde esto hay que comprar papa. Nueve, doce. Dieciocho, veintiuno. Veintisiete, creo que sí. Sí, veintisiete. Perfecto. A ver. Aquí hay alguna... Algún sofá. Bonito. Aquí no. En este lado tampoco. No. Es que aquí realmente no hay tantos muebles. Los muebles bonitos están en la tienda que tengo en casa. Así que voy corriendo para allá. Voy a plantar las papas. Y después, 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 después vemos los muebles. Porque necesito ya checar esos muebles. También con lo que me va a llegar... Podemos hacer varias cositas. Vale, vale. Plantamos, 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 plantamos. Plantamos, 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 plantamos. Y sigo plantando por aquí. Perfecto. Perfecto. Ahora, necesito, necesito... Ah, sí, el sofá. Hmm, aquí. ¿Qué sofá hay que sea bonito? Hmm. Ah, muy bien. A ver. Sofá... Uy, nada más está este. ¿Cuadrado o circular? Me gusta más el circular. Así que el sofá y qué... Ah, el armario. Armario. Espérense, ¿no tenía yo un armario ahora que lo estoy viendo? Armario. Sí, aquí tengo un armario. Perfecto. Voy a dormir. A ver si ya puedo. Sí. ¡Ah! Qué bien. Por fin voy a utilizar el armario que tenía ahí guardado desde hace quién sabe cuánto. Sí, 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 sí. Este es aquí. Perfectísimo. Ahora. Si todo entró en el inventario. Voy a quitar esta. Voy a poner esta. Voy a poner esto aquí. Y el armario. En lugar de la... De la de parar, dañar. Perfecto. Lo bueno es que la tengo aquí cerca y no tengo que caminar tantísimo. Y la pastelería también la tengo cerca que no la he terminado. Necesito terminarla ya. ¡Ay! Las ventanas. Me falta pedir ventanas. Pero no importa. A ver. Ahorita tú vas a ir aquí, aquí y aquí. Perfecto. Perfecto. No, ahí no. Aquí. No sé si la cama la puedo poner ahorita porque no creo que me... ¡Uy! Esto se ve ya como techo. Ya no voy a necesitar techo para aquí abajo. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Voy a colocar todo esto. Me van a hacer falta un montón. Perfectísimo. Ya nada más tengo que poner luces en estas cositas que estoy poniendo. Aquí. Vale. Por acá, por acá y por acá. Perfectísimo. Pues ahí va quedando más o menos. Tal vez necesitaba hacerla más alta. Pero pues por ahora esto es lo que hay. Y el sofá. Vale. El sofá sí está... A ver. Entrando. Puede ser acá o acá. Pero allá va a estar la cocina. ¿Y aquí qué voy a poner? No lo sé. Pero el sofá lo puedo ir poniendo por... Aquí. Y después le pondremos una tele o algo. No sé si me pida tele. Espérenme. Es que no me gustó muy bien. Como quedó más adelantito. Esto... Incluso lo puedo poner así. Y allá. Está muy hacia atrás, ¿no? A ver. Un poco así. Sí, así me gusta más. Ahora, con esto... Tengo que rellenar este hueco de aquí. Y tengo que rellenar... Lo de aquí. Vale. Voy, 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 voy. Porque aquí ya no va a haber ventana. Esto, pues, como es... El pase era... Ya me los acabé. En serio. Bueno, pues... Ahí está mejorando. O sea, ya no se ve tanto como se veía. Ya va mejorando. Y ya tenemos esto. De hecho, aquí tengo unas lámparas. Que no sé si puedo colocar una aquí. Perfecto. Las puedo colocar así. Y esto ya parece techo. Así que no me importa tanto. Este sí que me importa ponerlo. Y... ¿No había pedido yo techo? Pues, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más falta? El frigorífico, la bañera, el lavabo inodoro y el lavabo estiloso. Ok. Bueno, pues yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues, nada. Los quiero mucho. Bye. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.